Frena de eso, noticias. De la declaratoria de huelga y la empresa se mantiene con una posición que no ha presentado la cláusula de aumento digno. Le enviamos un mensaje a la empresa de que los trabajadores están decididos a realizar una huelga si no hay un acuerdo justo y digno para los trabajadores. Queremos un salario digno ya que esta empresa es una empresa internacional la cual genera grandes riquezas para que estos trabajadores se encuentren en estas condiciones. ¿Salario digno o huelga? No hay victoria, peleando, 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 peleando. Así es compañeros, sin lucha, no hay victoria. Nosotros estamos aquí fuera del Ministerio de Trabajo, Mitradel, haciendo un piqueteo pacífico ya que la empresa realmente no quiere negociar en una buena línea a favor de los trabajadores. Porque todo lo que buscamos nosotros como sindicato, que es Ciela, es que las condiciones más favorables sean para los trabajadores. Pero la empresa se ha negado rotundamente en negociar las cláusulas económicas realmente que nosotros como trabajadores estamos esperando que ella la proponga. Pero hasta la fecha, hasta el día de hoy, no ha tocado ninguna todavía. Y por eso es la razón que nosotros estamos hoy en día aquí en el Ministerio de Trabajo, piqueteándole y haciéndole un meeting para que ellos vean que nosotros como trabajadores estamos unidos. Y estamos en pie de lucha para seguir luchando por nuestro beneficio y nuestras condiciones. Una empresa que tiene presencia internacional, ¿que estarían apoyándonos también? Sí, correcto. Es una empresa internacional que tiene la sede madre en Alemania. De igual manera los trabajadores que están a nivel mundial, que hay presencia sindical, van a dar el apoyo solidariamente en esta lucha. Porque somos afiliados a la ITF y tenemos ese canal y ese vínculo para entrar por ahí. Así que nosotros tenemos toda la fe y la certeza que los compañeros a nivel mundial van a hacer un apoyo en sus países, en cada país, por la lucha que estamos haciendo nosotros. Unidad, 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 unidad. Frena de eso, noticias.